Soy César Aldama, es el Minuto del Ángel. Alicia LeMay, una niña de 8 años de Mississippi, estaba en su cuarto y comenzó a oír una voz que la incitaba a romper su tele, a hacer desorden y le decía que era Santa Claus, su mejor amigo. Parece una mala broma, pero el asunto es escalofriante. Escuche, un hacker tomó el control de una cámara de seguridad que los papás de la niña habían colocado cuatro días antes. El sujeto podía hablarle por la cámara y vaya usted a saber desde cuándo la estuvo espiando. Hoy podemos hablarle a una bocina y cambiar la música o el color de la luz en nuestra sala. Los aparatos están conectados entre sí y nos maravilla, pero se nos olvida que así como pueden recibir indicaciones nuestras, pueden recibirlas de quién sabe quién. ¿Usted cree que la ciberpolicía del gobierno puede cuidar su privacidad? ¿Que tienen la capacidad de detener, aunque sea, a un hacker que le haya puesto a usted en la mira? Es nuestra tarea, las claves que ponemos, cambiarlas frecuentemente, actualizar los sistemas y claro que la seguridad física está condicionada por la inseguridad cibernética el día de hoy. Aún así, con todo esto en cuenta, yo creo que no podemos estar seguros de estar realmente solos actualmente. Opina.